Fue la más nefasta de la Casa de los Famosos México y sus compañeras revelan cómo la corrieron de Cevale hace años. Cevale fue uno de los proyectos más importantes para María Echeverría, pero su salida la dejó marcada para siempre. La Casa de los Famosos México mostró un lado completamente diferente de muchas de las personalidades que entraron a la competencia y aunque a unos pocos les favoreció, muchos otros terminaron con serios problemas de imagen pública. Entre ellos está María Echeverría, sin embargo ahora son sus excompañeros de Cevale quienes salen a hablar de la conductora y su repentino despido del programa. Para muchas personas Cevale era el programa de concursos que llegaba a ver a sus casas, ya sea luego de la escuela o durante la comida y aunque tuvo muchos cambios de conductores, María Echeverría es una de las más recordadas. Además, ella a su vez compartió pantalla con Amanda Rosa y Tania Riquenes, quienes fueron justamente ellas quienes explicaron la manera tan cruel en que corrieron a su compañera. En el primer episodio del videocast de Mujer de Fases, titulado ¿Cómo fue trabajar en Cevale y qué pasó después? Amanda Rosa y Tania Riquenes hablaron de toda su experiencia en el programa, pero algo que llamó la atención fue el despido de María Echeverría, pues de acuerdo a las conductoras solo se debió a un malentendido con la producción, pues la ex participante de la Casa de los Famosos México durante una transmisión en vivo intentó ajustar el volumen de su apuntador, lo cual le hizo pensar que lo apagó. Amanda también mencionó que la energía en el set no siempre era la mejor y que los gritos por el apuntador eran abrumadores, así que este malentendido provocó su despido. Comentó, estábamos como arremangala, arreempújala y de repente Mariana vete. Fue grosero y antiprofesional, señaló, además de asegurar que fue algo que le pareció injusto y exagerado. Los últimos meses no han sido nada sencillos para Mariana Echeverría, pues luego de su salida de la Casa de los Famosos México ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, pues ha recibido mucho hate por parte del público que no recibió muy bien su participación en el reality y hasta el momento no se sabe que tenga algún proyecto en puerta. Al parecer la forma en que despidieron a Mariana Echeverría de Cevale tampoco fue bien recibida por sus compañeras de programa y cada vez son más las personas que hablan del ambiente tenso que se vivía dentro de esta producción de Televisa. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.